Se quisiésemos meter efectos de son He tan duado como pinchar aquí Mientras nos falamos Voy a darle a grabar Hola, ¿qué tal? Son Jacobo Son un profesor muy divertido Sí, 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 sí No son de contar moitos chistes Pero teño como galego a mi ya retranca Bueno Pues nada Que con estos efectos Podemos marcar algún punto O incluso cuando algo no funciona Pues chamar atención de que no funciona ¿Vale? Bueno Podemos engadir osnosos propios Aquí donde aparece este símbolo más Engadiríamos pues Danos a nube de Dropbox, de Drive Pues un efecto sonoro Un son, ¿de acuerdo?